La Unión Americana de Libertades Civiles demandó este martes al gobierno de Estados Unidos por tratar de evitar que inmigrantes soliciten asilo con argumentos de violencia pandillería y doméstica en sus países de origen. La querella de la organización conocida por sus siglas en inglés como ACLU pide que la Corte invalide la medida que el secretario de Justicia Jeff Sessions tomó el 11 de junio para restringir los criterios para otorgar asilo. La demanda fue presentada a nombre de 12 padres y niños a quienes, según la Organización de Derechos Civiles, erróneamente se les negó el asilo por considerar que no tenían razones creíbles para tener miedo de regresar a casa. Miles de personas solicitan asilo cada mes en puestos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza a lo largo de la frontera con México. La mayoría de ellos son de países centroamericanos azotados por la violencia, pandillas y corrupción. Altos funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump dicen que algunos inmigrantes están aprovechando del proceso de asilo porque cuentan con pasar la entrevista preliminar de miedo creíble y que los dejen libres en Estados Unidos. La nueva querella, entablada en Washington, amplía la confrontación legal que ya había entre la ACLU y el gobierno federal por políticas de inmigración. Un juez federal en San Diego ordenó la reunificación de miles de familias separados por la aplicación de la política de cero tolerancia del gobierno de Trump, después de que la ACLU presentó una demanda allí hace unas semanas. Oficina de Congreso, Muro Fronterizo costaría más de lo previsto. La orden de sesos anuló la decisión de la Junta de Apelaciones Migratorias del 2014 que concedió asilo a una guatemalteca que huyó de su esposo tras aguantar. Según la Junta, un repugnante abuso. La Junta halló que la mujer cubría los requisitos para asilo porque era miembro de un grupo social especial, en este caso, mujeres casadas en Guatemala que no podían desvincularse de su relación. Los tribunales y los jueces de inmigración son parte del Departamento de Justicia, y sesons puede sobreseer a la Junta. En este caso, sesons dijo que la Junta se había equivocado. Más noticias en MSN Siguiente turistas huyen de la Isla Indonesia de Lombok por sismo. Video de Excelsior El presidente Nicolás Maduro se encuentra ileso, así lo informó el ministro de Comunicación de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien denunció que las detonaciones que interrumpieron un acto oficial presidido por el mandatario venezolano fue un atentado con explosivos. Excelsior Soldados de Franela se adjudican atentado fallido contra Maduro El movimiento nacional Soldados de Franela se adjudicó la autoría de la Operación Fénix, el nombre con el que han identificado el atentado registrado horas antes contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, del que salió ileso. Para más información entra. En la Isla Indonesia de Lombok por sismo Excelsior Se registró una explosión en Caracas durante un acto encabezado por el presidente Nicolás Maduro Excelsior 4.13 soldados de Franela se adjudican atentado fallido contra Maduro Excelsior 2.22 Las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordaz Parte 6 Excelsior 4.5 Inician pruebas de altavoces de alerta sísmica en la CDMX Excelsior 2.8 encuentran cuerpos de hombre y mujer embolsados En Iztapalapa Excelsior 1.38 pobladores de Tetela del Volcán Morelos Linchan a ciudadano colombiano Excelsior 1.56 Guadalajara Destrozaron un banco por robar dos cajeros Excelsior 1.15 Español Estafa Danificado de sismo en Oaxaca Excelsior 3.8 Reporte nocturno Conductor Sufre volcadura en la Benito Juárez Por exceso de velocidad Excelsior 2.2 Se recupera Piloto de avión accidentado en Durango Excelsior 3.23 Fuga de gas LP Provoca temor entre pobladores de Catepec Edomex Excelsior 1.25 Las memorias inéditas de Gustavo Díaz Ordaz Parte 4 Excelsior 5.3 Rhinoceronte En vista camioneta En parque zoológico de Puebla Excelsior 1.23 Siguiente Excelsior Oaxaca 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 Oaxaca